Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesucristo junto con todas las misas dichas a través del mundo en este día por todas las almas del purgatorio si por tu sangre preciosa Señor les habéis redimido que los perdones te pido por tu pasión dolorosa dale Señor el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua que por la misericordia de Dios las almas de los fieles difuntos descansen en paz, así sea, amén